Le decís a Viayala y se piensa que le estás hablando al ratón a Viayala que jugó en Inglaterra, ¿no? Una cosa... No, pero... El tema de los gays y de lo que sea, me parece que son cosas personales, las otras personas... Son totalmente personales, pero sí... Pero no sé en qué le puede afectar... Y si vas a salir con una mina y no podés salir con una mina porque piensas que sos trolo, te afecta... Bueno, pero ahí tenés dos caras... Porque si vos sabés que no podés salir con una mina, si vos... Una mina gusta de vos, vos no sabés que la mina gusta de vos... Bueno, pero... Y la mina la convencen de que vos sos trolo y no te va a decir nunca que gusta de vos... Es simple... Bueno, no, eso no se sabe... Mira, el otro día yo estaba mirando un programa, no sé si lo ves... De la doctora Polo... ¿No? El chabón se quería separar porque la mujer se había casado y quedó embarazada y andaba en una moto... Y entonces al andar en una moto se le desprendió la vejía con la... Mierda... ¿Cómo es? ¿Qué historia? No, pero... Con... Con el útero, o sea... Entonces... Perdió el... El chabón... El chabón...